¡Mapayantes! Les voy a presentar a los espléndidos concursantes de hoy. Del equipo naranja tenemos a... ¡Javiera, Benjamín y Ana! ¡Excelente esa barra! Ahora nos vamos con el equipo azul. ¡Gianina, Rocío y Rosa! Aquí ganó el poder femenino, ¿cierto? Y ahora les quiero presentar a mi amigo. Al que viene del remoto sur. Y también al aventurero de todos, pero absolutamente todos los siglos. El apabullante Selkipreza. ¡Yapa, yapa, mapayantes! Hola, Pia. Gracias por tu poética presentación. Pequeños humanos, vaya aventura la de este curso, ¿verdad? Así es, amigo. Y como toda aventura, también tiene sus reglas. Así que ahora vamos a recordarla. Compartiendo archivoreglas.moop Durante dos minutos y medio, realizaré preguntas alternadamente al equipo naranja y al equipo azul. Cada respuesta correcta vale una pieza que un miembro del equipo debe recoger y colocar dentro del puzle. Y como ya saben, es el mapa de Chile con sus 15 regiones. Cuando el puzle se vaya creando, no pueden pisar fuera del mismo. Y recuerden que tienen un solo comodín, que podrán utilizar gritando la palabra... ¡Mapayá! Oye, Selkipre, ¿y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? De aventuras increíbles y viajes épicos del encuentro de dos civilizaciones que no sabían de su existencia y que, tras encontrarse, dieron lugar a nuestro continente y, por supuesto, a nuestro país. Pero, Selkipre, eso suena como una película, ¿cierto? ¿Ah? ¡Sí! ¿Y de dónde crees que salen muchas películas? ¡De la mismísima historia! ¿Se imaginan? ¿Se imaginan navegar por peligrosos océanos? ¿Descubrir mundos que no estaban en los mapas? ¿Conocer pueblos y culturas milenarias? ¡Eso es lo que hicieron antiguos exploradores! ¿Están preparados para explorar nuestro set mapayantes? ¡Vamos con la carrera de inicio! ¡A ver, Selkipre, si me ayudas! ¡Mapayá! ¡Vamos, chicos, rápido! ¡Eso! ¡Tomar la pieza! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Así, así! ¡A ver! ¡Quién vuelve primero! ¡Más rápido! ¿Quién ganó? ¡Equipo naranja! ¡Bien, chicos! ¡Entonces arranquen las preguntas! ¿En qué siglo Cristo al Colón llegó a América? A. ¡Siglo XV! B. ¡Siglo XIV! C. ¡Siglo XVI! ¡Vamos, vamos, rápido! ¿Vamos, vamos! ¿Siglo XIV? ¡Siglo XV! ¡Incorrecto! ¡No importa! ¡Seguimos con el equipo azul! ¿En qué tipo de embarcaciones Cristóbal Colón hizo su viaje a América? A. Barcos a vela B. Botes de remo C. Lanchas a vapor E. ¡A! ¡Perfecto! Como carabelas eran tres y se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María ¿Qué herramienta de navegación traían sus embarcaciones? A. Brújulas B. Radares C. Hélices ¿Brújulas? ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos, venga a correr! Seguimos con el equipo azul Además de las brújulas, era muy importante contar con algo que le permitiera seguir sus rutas de navegación y de este modo evitar perderse ¿A qué instrumento geográfico nos referimos? A. Mapas B. Reloj C. Enciclopedias Vamos chicos, quedan cinco segundos ¡Mapas! Muy bien Uy, estos chicos son muy mateos Seguimos aquí con el equipo naranjo Pregunta número cinco ¿A qué zona llegó Colón en su primer viaje? A. El Caribe B. Sudamérica C. Norteamérica ¡Ah! ¡Perfecto! Seguimos con el equipo azul Antes de partir el viaje, Colón y sus marineros buscaron muchas formas de obtener dinero y pagar esta costosa expedición pero finalmente hubo alguien que le dio lo que necesitaba ¿Quién fue? A. Luis VI B. Isabel la Católica C. El Papa Alejandro VI Ve chicos ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Exacto! Fue la reina de España Seguimos con el equipo naranja Colón pensó que viajaba hacia el oriente por lo que nunca reconoció que había llegado a un nuevo territorio muriendo en la misma creencia ¿Quién bautiza entonces al nuevo continente como América? A. Bilbao B. Magallanes C. Vespucio ¿Eh? Vespucio Incorrecto C. Vespucio Los primeros encuentros entre españoles y americanos no tuvieron una lengua en común ya que nunca antes se habían visto ¿Cómo se comunicaron entonces? A. Por señas B. Se ignoraron C. Utilizaron un lápiz y un papel C. ¡Se acabó el tiempo! Digo, se ha terminado la primera fase ¡Yapa, yapa! Los equipos se están conociendo igual que aquellos dos mundos que se encontraron hace ya ¡Cinco siglos! Un gran explorador fue el navegante Cristóbal Colón que luego de un largo y arriesgado viaje llegó a América el 12 de octubre de 1492 un hecho que es conmemorado como el encuentro entre dos mundos Estos exploradores también llegan a Chile por el norte Se encuentran con atacameños, picunches, los habitantes de esta tierra, entre otros Pero este encuentro no fue nada fácil Especialmente con el guerrero pueblo mapuche quienes se resisten a la invasión Desde la llegada de Colón a América han pasado más de 500 años Un largo proceso cultural que hoy llamamos Latinoamérica Hoy nuevos aventureros siguen llegando a Chile Seguramente en tu barrio o curso hay un niño o niña de otro país Pregúntale qué cosas comen ¿Cuáles son las tradiciones más divertidas? Tener amigos aventureros es genial Mapa y antes Ha llegado la fase final del concurso Ahora cada respuesta correcta corresponde a dos piezas Y en los últimos 60 segundos, ¡tres piezas! Y recuerden su comodín ¡Ay, qué tensión! ¿Un mapa? ¿Un país? ¿Más equipos? ¡Una animadora un poco teatrera! Selky, ya saliste de verdad Mejor vámonos a la carrera de inicio Vamos chicos ¡Mapagia! ¡Woo! ¡Vamos rápido! ¡Corran! Eso, tienen que pasar por el mapa chiquillos ¡Por el mapa, por el mapa, por el mapa! ¡Bien! ¡Ay, se movió! Eso, hay que ponerlo de una manera correcta Equipo Naranja ha ganado esta carrera de inicio Entonces, arrancamos con las preguntas, ¿ok? Veja, atento Cuando Cristóbal Colón llegó a América Pensó que estaban las indias Y confundió a los pueblos originarios con A. Asiáticos B. Ángeles C. Seres mitológicos Eh, C. Seres mitológicos ¡Bien! Y así también sucedió al revés ¡Ya, sigamos! Fue el pueblo originario que impuso mayor resistencia A la llegada de los españoles A. Aymaras B. Mapuches C. Atacameños B. Mapuches ¡Muy bien! Seguimos con el equipo Naranja Ellos van como avión Desde que los españoles llegaron al nuevo continente Ambas culturas se mezclaron ¿Cuál es una manifestación de dicha mezcla? A. Usar ponchos B. Hablar español C. Usar armaduras B. Hablar español Incorrecto A. Usar ponchos Chicos Seguimos con el equipo Azul Una vez que los españoles se asentaron en América Comenzaron a imponer muchas de sus costumbres, tradiciones, formas de vida, etc. Una de las principales imposiciones fue A. La comida B. Los bailes C. El catolicismo C. ¡Perfecto! Equipo Azul Seguimos con el equipo Naranja, chicos La máxima autoridad de España y de América durante todo este proceso fue A. El rey B. El papa C. El presidente El rey Muy bien Uy, estos niños están comiendo muchos purotos Me encantaron Seguimos con el equipo Azul ¿Qué nombre recibe el proceso de mezcla biológica entre tipos diferentes? A. Mixtura B. Mestras Sí Muy bien ¡Vamos! Perfecto Vamos a hacer Muy bien Actualmente Conmemoramos este proceso cada 12 de octubre En el día de encuentro entre dos mundos ¿Por qué? A. Desde ese hecho somos españoles B. Desde ese día dejamos de ser americanos C. Desde ese momento se empezó a construir nuestra identidad Vamos a pensar bien Si ganan, tienen que salir corriendo los tres Recuerden Muy bien Corren, chicos Seguimos con el equipo Azul La siguiente imagen muestra el viaje que realizó A. Bigly B. Magallanes C. Vasco de Gama Miran, se imaginan que está ahí Faltan cinco Cuatro A. Magallanes Muy bien Corren, sí ¡Ah! ¡Sólo vamos los equipos! ¡Woo! ¡Alto, chicos! El juego ha quedado hasta ahí Chicos, ha terminado el juego Pero los dos equipos han tenido un desempeño espectacular Vamos a contar las piezas de cada punto ¿Me ayudan? Vamos todos Quiero saber quién ganó Equipo Azul Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¡Woo! Un aplauso para el equipo Azul Vamos a ver cuántas piezas tiene el equipo naranja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Siempre equipo naranja ¡Wow! Entonces, tenemos un ganador, Selkie Y es, miren para allá, chicos El equipo Azul ¡Wow! ¡Espectacular! Un aplauso para el equipo Azul ¿Qué es lo que van a ganar nuestros amigos? Entradas al cine para todo su curso ¡Woo! ¡Yo también quiero una! Podrán ir a la Cineteca Nacional Y elegir la película que ellos quieran También nos despedimos de todos ustedes en la casa Y a saber, aquel encuentro entre dos mundos Sigue ocurriendo todos los días Y recuerden, si quieren volver a ver este capítulo O saber más sobre mi amigo Selkie Tienen que visitar la página www.novasur.cl Muchas gracias, mapayantes Nos vemos en otro capítulo de... ¡Mapayán! ¡Adiós, adiós!